Y me lleva hasta el final, solo por él y por ti De tanto esperarte, de tanto esperarte, me quedé dormida De tanto esperarte, de tanto esperarte, solo hay compañía De tanto esperarte, de tanto esperarte, me quedé dormida De tanto esperarte, solo esperarte De tanto esperarte, me quedé dormida Siempre me ha gustado, lo complicado, y siempre topando Pero me he cansado, esto es demasiado, claro puedo seguir así Y esperas, 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 que quieras solo Y me llevas hasta el final, solo por él y por ti De tanto esperarte, de tanto esperarte, me quedé dormida Y me llevas hasta el final, solo por él y por ti Y me llevas hasta el final, solo por él y por ti Y me llevas hasta el final, solo por él y por ti Y me llevas hasta el final, solo por él y por ti De tanto esperarte, de tanto esperarte, me quedé dormida Me canto esperarte, me canto esperarte, solo es un vacío Me canto esperarte, me canto esperarte, me quedé la mía Me canto esperarte, solo esperarte Me canto esperarte, me canto esperarte, me canto esperarte